Madre mía Willy, un MOBA de Software Point Hola a todos, soy Vico y estamos aquí en otro vídeo más de Monster... Uy, perdón, esto no es Monster Legends, estamos en un nuevo vídeo de un juego, de verdad no lo he hecho sin querer, me ha salido solo, es que tengo la plantilla puesta de Monster Legends, porque todavía no he hecho ninguna para este juego, y he visto Monster Legends y a mí me han fundido el nombre, ¿este juego cómo se llama? Que lo he visto antes, Champions... no sé cómo se llama exactamente, Champions Destiny, me acabo de instalar el juego, de hecho no sabía que eso sería el point interior MOBA, lleva muy poquito tiempo lanzado, hace unos 4 o 5 días me parece que lo sacaron, y ahora mismo lo tenéis disponible para iOS en España, Brasil y México, Así que si sois de esos países y tenéis un iPhone, un iPad, podéis descargarlo y empezar a probarlo ya Vale, de momento no está lanzado en Android, pero por supuesto que lo sacarán más adelante, pero como pasa muchas veces con algún juego, pues lo sacan primero en una plataforma, y ya cuando más o menos está el juego bien, pues lo sacan también en la obra Y otra cosa, si sois de, yo que sé, de Argentina y tenéis un iPhone, no os preocupéis, podéis coger una cuenta de la App Store e instalar el juego, o sea, decís que sois de España y punto, o sea, no hay mucho problema Ya sabéis, cogéis, creáis una cuenta nueva e intenta crearla dándole a descargar la aplicación Garanti para que no te pida tarjeta de crédito de España, vale, os pedís dirección y tal, pero buscáis en Google cualquier dirección de España que sea verdadera, la ponéis, os lo inventáis el nombre, ponéis el nombre de Germán Palomares, y ponéis que sois de España, y así tenéis una cuenta de App Store de España y podéis probar el juego Aún así, es una cosa, es probable que si solamente han salido en esos tres países, los servidores estén en alguno de esos tres países, así que a lo mejor si os instaláis el juego desde el polo norte diciendo que sois de España, a lo mejor os va un poco lento, vale, no sé Así que bueno, vamos a empezar viendo el juego, bueno, no he echado ninguna partida, me aprecia empezar con vosotros, igual que hicimos con League of Dragon cuando salió Así que vamos a empezar a darle caña, te doy la bienvenida, invocador, esto que es el League of Legends, el objetivo es derruir la torre principal de tu adversario Bien, que tengo un Garen, ¿no? Este es tu campeón, primero llega al centro del mapa, vale, muy básico el tutorial del principio, llega al centro del mapa El mapa es súper pequeño, como estáis viendo, tiene dos líneas, tipo 3 para 3 me parece, bueno, de hecho creo que lo pone, cuando te vas a descargar el juego creo que lo pone 3 contra 3 Mova 3 contra 3 muy rapidito, de 3 minutos creo que ponía, o sea que son partidas muy rápidas y tal Dice, ahora elimina al campeón del adversario, vale, hostia, esto es un Garen, pero es un Garen en toda regla O sea, ahora destruye la torreta, es que se parecía físicamente al personaje, pero ya cuando lo he visto con el Gira Gira Es un Garen, espera que tu esbirro ataque la torre, pero eso no es un esbirro, eso es un campeón aliado que se le ha ido a pinza y ha muerto Advertencia, la torre hace pupa, vale, esto es bastante sencillo Y a los que hayamos jugado muchos MOBA, ya sabéis que estos tutoriales son muy básicos, pero esto viene bien para los que no han jugado un juego de estos en su vida Que entiendan más o menos cómo va el tema Me imagino que la mayoría de vosotros, si no habéis jugado al League of Legends en el ordenador, habréis jugado al Mobile Legends Y si no al Mobile Legends, al Arena of Valor o a cualquiera de esos MOBA, porque en móviles Uy, espera que se me ha activado un vídeo Ay, es que estaba retirando un vídeo y se me ha activado solo en el ordenador y lo he empezado a escuchar con los cascos Bueno, vale, cuando ganes una batalla importante, obtendrás un premio increíble, que no se te escape Vale, nos dan un cofre, vamos a ver que nos toca Annie Cleason, esta es la que sale en la portada de los juegos Supongo que será para todo el mundo igual, potencia de 150, vale, PvP, vamos a ver que tal Luchar De momento, visualmente, se parece mucho a la mayoría de MOBA de Mobile, diría yo Pero vamos, es que tampoco se puede improvisar mucho Todos se parecen al fin y al cabo también al League of Legends ¿Y esto qué es? Y ahora tienes a dos campeones en tu equipo ¿Puedo intercambiar campeones? Are you mad? Muestranos que has aprendido Oye, ¿esto es por el tutorial o es que se juega así con 3 contra 3 en plan de Voy cambiando? Porque está chulo eso Vamos a ver Eh, 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 eh Y ese teletransporte Madre mía, me la he intentado liar, me ha quitado bastante vida el enemigo Eso tenía pinta de asesino Creo que llevo un carry por la pinta que tiene Vamos a tirar las habilidades, creo que estaría bien Ay, mira, tengo un dash y todo, vale, vale Se parece, no sé, bueno, parece el dash se va a hacer el de Vine Hombre, no, aquí no hay realmente un claro campeón del LoL que se parezca Las habilidades por supuesto se parecen Pero es que tampoco hay mucha variedad de habilidades que elegir los juegos estos Ya que hay un momento que siempre parece que te copias de otros juegos Vale, pues vamos a ver Oye, yo os voy diciendo una cosa El juego de momento está bastante chulo para estar recién sacado Tengo que decir también que soy bastante quejica con los MOBA Ya lo sabréis los que... Los suscriptores del canal Que normalmente casi nunca me cago Me van a matar Uy, 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 uy Vamos a tirar el dash Soy normalmente bastante quejica Oye, ¿puedo cambiar de eso, no? Ah, sí Porque es como el marro en la máquina De todas formas, supongo que si la vas, ¿no? No sé qué está haciendo Pero vamos a dejarlo Vamos a coger a nuestro amigo Garen mejor Todavía no he visto ni que hace... ¿Puedo dejar pulsado y ver que hace? No Voy a cancelar No se puede leer O aquí, ¿no? Quizás Ah, aquí sí Se pueden leer las habilidades Vale, pues como estaba diciendo Suelo ser bastante quejica con el tema de los MOBA Pues, como sabéis, yo he jugado muchos años ya Al League of Legends en el ordenador Y no he encontrado todavía ningún MOBA En móviles que diga Pues merece la pena jugarlo He jugado a muchos Y ya lo habéis visto Que los he ido subiendo He jugado al Vainglory Al Mobile Legends Al Arena of Valor Normalmente subo un vídeo Y lo dejo Lo suelo dejar porque, a ver A lo mejor los juegos Me parece entretenido Pero nunca me dan ganas de seguir jugando Siempre que tengo ganas de jugar Juego a un LOL Es la cosa Sabéis que yo juego siempre en casa Entonces si tengo el ordenador al lado Pues juego en el ordenador Muy pocas veces juego fuera de casa Entonces es difícil que a mí Se me enganche un MOBA de estos Pero bueno Vamos a probarlo Igual que hemos probado Yo creo que todos los juegos Han ido sacando Social Point Hasta Warchef Probamos en su momento Pero realmente Lo único que hemos probado Es Dragon Land Que se dio la casualidad Que cuando salió Estaba bastante ocupado Y al final no terminé de probar En fin Ya hemos terminado el tutorial Supongo, ¿no? Crystal Rango 1 Cofre de campeón Vale, a ver que nos toca Tensit Potencia 350 Vale, pues tenemos otro campeón Tenemos ahí ya dos campeones Y esto Subir de nivel Ah, con los cristales Nada, nada Pero estoy quieto No quiero gastar nada De momento Cuando vea más o menos Qué campeón me gusta Ya lo subiré de nivel y tal Pero de momento Quiero ver más o menos Cómo se juega De momento Tengo que decir que De momento Nada, fluido Bastante bien el gameplay De todas formas Hasta que no he hecho una partida Contra jugadores No puedo decir nada claro Objetivo de liga completado Sigue progresando Para obtener más recompensas Otro cofre Crystal Rango 1 Por 2 Y mazo metálico Vale Subir de nivel Al final me van a obligar Digo No voy a subir de nivel Porque quiero ver Que personaje uso mejor Y al final Coge me obligan A subir la parte de nivel Pero bueno Aquí se ve un poquito Lo que pasa Cuando lo subes de nivel Pues bueno Sube la potencia Y un poquito Las estadísticas en general Está guay Tiene su propio O sea Tiene como Un sistema de subida de nivel El MOBA este Lo cual Cuidado peligroso Porque eso es alerta Pay to win Pero veremos A ver como funciona exactamente A mi los sistemas de nivel Siempre me gustan Siempre y cuando sea Algo justo Y los emparecamientos Estén Entramiento completado Vale Pues parece que ya hemos terminado El tutorial ¿No? Sigue jugando Contra otros jugadores Para ser parte de la liga legendaria Los MOBA normalmente A ver Siempre está Si es de móviles Siempre está el factor pay to win No tanto como en otros juegos de móviles Pero siempre se nota más la vida Aquí en estos juegos Lo que pasa es que en móviles A lo mejor no está tan equilibrado Como en PC A lo mejor en League of Legends El Dota Heroes of the Stone Que van a tener un Un meta bastante equilibrado Aunque siempre haya personajes Más rotos de lo normal Pero no puedes No es como en los juegos estos Que normalmente hay un carry Súper roto Que con ese es súper fácil jugar Y subes ligas por un tubo A ver En los juegos de móviles Sí que suele ocurrir eso Entonces A ver Vamos a darle a luchar Buscando batalla O sea Si las batallas Son uno contra uno O sea Son los personajes Tres contra tres Pero soy yo contra el Tigre Tigre cuatro En este caso Tigre palito 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 Hostia O sea yo controlo a uno Cambio Amigo Pues mira Esto no me lo esperaba para nada Es una sorpresa No me esperaba para nada Que el MOBA fue así De hecho es el primero que veo Con este gameplay O con este sistema de juego Porque veo Yo controlo a uno Y los otros los controla a la máquina Hostia espérate Este tío se ha lanzado aquí a saco Yo tengo aquí un personaje Que no sé lo que hacen las habilidades Pero bueno Aquí nos hemos cargado a este Este está a punto de morir Lo que me gustaría saber Hay forma de saber Quién está controlando El enemigo en ese momento Yo creo que más o menos Se notará Porque la máquina no juega Igual de bien que un humano Pero en este caso Los tres personajes Han jugado igual de mal Así que No sé cuál le estaba controlando el tío Posiblemente Que se ha tirado a saco Tiene pita Y lo que yo no sé ¿La máquina me sigue o algo? A ver venirse Ah sí, sí Más o menos O no O es casualidad Estoy siguiendo yo a la máquina O la máquina me sigue a mí No lo sé Eso lo iremos viendo Yo creo que no Simplemente nada A la casualidad Que han venido a la misma línea que yo Ahora vamos a tirar esta torre Eh, eh, eh Que me da Vamos a tirar esta torre Que además se tiene bastante rápido Las partidas son súper rápidas Vamos a ignorar eso si es posible Y intentar tirar la Madre mía ¿Qué es eso? ¡Si es un dragón de Dragon City! ¡Ja, ja! ¿Lo habéis visto? Hostia, qué guapo Hostia, me voy de aquí Me está dando una paliza Oye, tío Como yo controlo solo uno No me he O sea, yo me he puesto a pegarle a la torre Y mis amigos se han puesto a pegarle a A los campeones Cosa que No Caca Primero la torre Después los campeones Porque si no está torre pegándote Y ayudándoles Pero bueno Oye, está guay eso, eh He visto ahí un dragón del Dragon City La verdad que ha estado bastante chulo Me lo esperaba Me quedaba ahí como quieto un rato Diciendo Hostia, qué pasa No puedo pegar Y parecía la típica transformación Del LOL del Pixie Pixie Y me han transformado En el dragón nube Vale Pues ya están mis compañeros Vivos Oye, este mete Este mete tela, eh Este personaje Tiene incluso Un noqueo hacia arriba Está bastante roto El señor Albo Y esto ¿Esto que es un gancho En plan Blitzkram? Madre mía Este va a ser mi personaje favorito A la Se la ha cargado Garen Y la Y la ulti la he utilizado antes Me pareció Creo que es en plan Amumu La ulti Amumu Yo creo que está bastante bien Este personaje De momento Es que tampoco he probado mucho Los otros Pero este Me parece Tiene control De hecho, mira Voy a intentar pillar a ese Ahí lo tenemos Lo pillamos Lo noqueamos Me han silenciado Este, lo levantamos hacia arriba Y mientras el carril Le está pegando Lo veo bastante guay El árbol este Habrá que probar También a Garen Y a Fortun Por llamarlo Por llamarlo de alguna forma Ya después iré viendo Como se llaman los personajes Mientras los llamaré Un poco como me da la gana Tío Garen Que estoy aquí matando a un tío Y estás tú ahí terminando la partida Déjame jugar tranquilo En fin Hemos conseguido una victoria Bastante facilita No sé si era un Un rival Humano O era la máquina Yo creo que era humano Por el nick que tiene Supongo que sí Pero como le he dado a jugar Sin tener en cuenta Que modo elegido Ni nada Pero yo supongo que sí Vale Pues Me gustaría subir de nivel El árbol Pero como os he dicho antes Me voy a esperar a tener Más claro Cómo funciona cada campeón Porque solamente He jugado una partida Con cada uno Por decirlo así Vale Objetivo de la liga Completado 25 gemas Sigue progresando Para conseguir más recompensas Ok Y esto que es Evitar equipo Ah vale Esto es para confirmar Para ver qué tres campeones Utilizo Liga principiante Tiene sus recompensas Por aquí 120 copas Ya es la siguiente liga Ok De momento para subir de liga Solamente copas Es un sistema de copas Y no depende de De otros rivales De momento Clase diaria Cada día de la semana Ofrecemos una clase De runa diferente Lunes, martes, miércoles Jueves, sábado, domingo Cada día de semana Una clase de runa diferente ¿Eso qué es? Recompensa por ganar quizás Posible recompensa de hoy Cofre PvP Ganar tres batallas PvP Para abrirlo Y cofre objetivo Elimina 60 campeones Para abrirlo O sea de momento Ganar tres batallas PvP Lo podría hacer Bastante fácil Vamos a como son partidas Muy rápidas Tus campeones son muy débiles Para este combate Ve a mi equipo Y sublo de nivel Subir de nivel Dar la lucha de hambre Subir de nivel Si me vas a emparejar Con un pollo Ushiro Aquí por ejemplo Ushiro tiene Dos campeones a nivel 2 Pero yo es que prefiero Jugar con estos campeones A nivel 1 Y así ya después Voy a coger otra vez Al árbol que me ha gustado Y ya después Cuando sepa por ejemplo Que el árbol me gusta más Que los otros dos Pues gasto las piedras En subir el árbol Y bueno De momento tengo que decir Me está gustando Me está gustando bastante El MOBA este Tiene por lo menos Cosas diferentes El tema de controlar Tres campeones y tal No se me ha molado Vale Tendríamos que Focusear al que está atrás Que tiene menos vida Pero bueno Ya vamos a pegarle este Y ya está Aquí viene el asesino Asesino ha volado Y este Te voy a levantar Y te pillo Ahí está Me ha levantado Con el ganchito Mis aliados Van a tope O sea Minions Eso es de debiles Yo voy a tirar la torre A saco Yo no sé si Tendré que ir viendo Si se pueden Programar de alguna forma Los bots y tal Para que no se comporten De forma muy tonta O a lo mejor O sea No tú controlas los tres A la vez Pero sí que De poner Pues juega agresivo Juega defensivo Juega más táctico Cosas así Para que no se vayan a lo loco Y esperen más a los minions Porque yo prisa no tengo Por tirar la torre Ahí va A saco A saco Pero a saco saquísimo Pero bueno Me voy a meter Ya que está esto tanqueando Me voy a meter De hecho voy a tirar la torre Antes que nada Y ha salido bastante bien He mostrado la torre Me están pegando a mí En vez de al carry Así que Guay A ver Voy a intentar pillar Hostia pillo mío Vale, vale Que el gancho Pilla lo primero Que tenga enfrente Ok Fallo mío Se me ha olvidado eso Oh, yo no lo sabía Aquí me voy a meter en medio Y vamos a noquear He vuelto a fallar el gancho Tío Debería de proteger a mi carry Por lo menos ponerme en medio Para que no le peguen Vamos para atrás Tío Me está poniendo nervioso Vete para atrás Ay madre mía Me voy a coger yo al carry Y voy a pegar mejor Porque así tanquea el bot Y más o menos Eh, eh, eh Vale, vale El otro tanqueando Creo que me las ha apañado Eh, mira Ahí tenemos a Dragon Nube Vale Bien, me lo he cargado Voy a empujar un poquito más Y me voy a base Esto no tiene para ir a base Creo que no, eh Ahora que lo veo Vale, se ha reducido el tiempo Vale, tenemos curaciones aquí Pero para ir a base No hay nada, ¿no? No, esto es la pantalla principal Cancelar No, no tenemos nada Tío, que están reventando a mi compañero Eh, eh A mi compañero dejarle Vamos a pasar El árbol Cuidado El árbol este Tiene pinta de ser El humano, eh Tiene bastante pinta Porque se está acercando a mí demasiado Vale, ya más o menos ¿Y esto qué es lo que es la flecha? Ah, me da Cheque ¿Cómo mete esto, no? Creo que me da velocidad de ataque o algo No me ha quedado muy claro Tengo que pararme luego a leer las habilidades Que si no esto es un lío Voy a coger la cura Que me va a matar La W Ya veis Ya veis viendo con el tiempo Yo le voy a llamar W y Q A las habilidades Aunque en realidad no ponga Q y W A ningún lado Os diré a qué llamo W Y a qué llamo Q Para que no os hagáis un lío cuando hablo Pero por lo que veo La W es la segunda habilidad Por decirlo así Es como un daño en área Que ralentiza y tarda en explotar Y tal De todas formas Ahora me leeré más tranquilamente A lo que hace cada habilidad Vale, pues conseguimos 3 de trofeo Una victoria Campeones eliminados 8 40 de oro Y cristal de rango Bueno, pues lo que veo también es fácil Conseguir cristal de rango De hecho voy a subir nivel aquí ya a este Por ejemplo Con esto lo subimos a nivel 2 Y con esto a nivel 3 Y si puedo subirlo a nivel 4 De momento es el que más me ha gustado La especie de Garen No lo he probado demasiado Pero de así Primera vista Este es el que me pareció mejor Así que le voy a subir la potencia 370 Y luego con Al otro lo voy a subir a nivel 1 Por lo menos O sea, a nivel 2 Que diga Este, no Este ya estaba subido Este en el que entonces no está Subimos de nivel Porque es solamente un cristal Y por lo menos gana también Algo más de daño Y esas cosas Así que vamos a hacer Una última partida ya Para terminar Que me parece Ah, mira Pues lo iba a decir Para abrir el cofre este Pero ya lo tenemos disponible realmente Vamos a abrirlo entonces Igual me voy a echar una más Pero ya que estamos Abrimos este cofre Fragmento de runa rango 1 720 de oro Cristal de rango 2 Mira, eso está bien Eso seguramente sea Para que dé más experiencia O algo así Y venga, le vamos a luchar Eh, sí O sea, déjame tranquilo Con lo de subir de nivel Eso ya unos pocos No, no es gran problema El nivel desde luego O sea, el enemigo Antes me parece que tenía Más nivel que yo Y aún así No ha habido gran problema Este por ejemplo Tiene nivel 4, 3 y 2 Me saca también Un nivel en total Pero bueno Sin problema diría yo Me voy a coger yo Al que tiene más nivel Y además que este No sé Viendo que hay que enganchar enemigos Noquear y tal Me convence Me gusta más Yo creo que para utilizar Aunque controlar el carry Tampoco es mala idea Vale, en momentos Hay que uno para cada línea Lo cual ya No me convence demasiado Ah, mira, ya viene Ya viene Vale, es que lo suyo Es que vayamos los 3 juntos, tío Se nota un montón Cuando van los 3 juntos Se me ha escapado ese Me habían noqueado Ven para acá Vale, y esto es listo La verdad que Yo qué sé, tío O la máquina es muy tonta O los rivales son O son malos Pero bueno Si los rivales son malos Supongo que subiré copas rápido Y ya me empezarán A poner gente mejor Conforme vaya subiendo de copas Vale, vamos a tirar Esta torre rapidito Aquí Mi amigo Garen Es un suicida Por eso digo Lo de las diferentes Tipos de tácticas De ponerle que si le están Pegando a la torre Que se vaya atrás Pues yo soy de jugar defensivo Yo en los mobas Bueno, depende Si me aburro mucho Me pongo a hacer también El mongolo Pero normalmente Si quiero ganar Juego defensivo Tío, está Va a terminar la partida Sola la máquina, eh Madre mía Mira el nexo Mira el nexo en el mapa Mitad de vida Ven para acá Este me voy a cargar yo solo Ya tiro el ulti Para que no se escape Que esto por lo visto Las tuneas Vale Y me voy a ir de aquí Porque no me hace mucha gracia Tiene que enfrentarme yo solo A dos personas De hecho voy a morir, ¿no? A ver si cojo la cura Oh, perfecto A los gustos Madre mía Garen, sálvame Sálvame, amigo Vamos a pegar Porque si no Voy a venir igualmente Y así por lo menos He muerto, pero bueno Puedo controlar Así, ahí está Y controlamos al Garen ahora Bueno, pues la partida Bueno, a ver si puedo ver el nexo No puedo ver el mapa quizás No No puedo mover el mapa, creo Es que el nexo Para mí que antes se ha quedado A mitad de vida Pero bueno La idea es empujar por arriba Le tiramos esa torre Y ya después Le tiramos tranquilamente El nexo Es que tío Es muy suicida Los bots Esto Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Pero no le rega al minion! Tu cofre te espera Y suena Suena el sonido de Sank Vámonos de aquí Estoy a punto de morir Voy a controlar ya Al signo árbol Que me parece Bastante mejor Lo único que aquí Me van a pegar La paliza del año Bien Y me quita la cura ¿Será? Ven para acá ¡Ay, madre mía! Lo que he fallado Ha venido igualmente Era una técnica Era para despistar Era para que se creyera Que no había nadie detrás mía Y ya pues ahora Que le he hecho todo el lío Ya matamos a todos A ver si me da tiempo No me da tiempo Voy a encontrar a este Si me hubiera dado un segundito más Les noqueo Y hubiera sido bastante mejor la cosa Y por aquí voy a salir perdiendo Me voy, me voy Déjame tranquilo Vale, va a salir ya El carry Voy a Voy a ver Que lo pienso La base está al lado Estoy yo aquí muchas veces Diciendo Se puede volver la base Y puedo volver andando Perfectamente ¿Y eso qué es? Ese contador Ah, es que las partidas Son de 3 minutos Sí o sí Tiempo vencido 1-0 O sea, que cuentan Vale, vale Mira, pues esto no lo sabía Pues ha estado bien entonces Echar la última partida Porque no sabía que las partidas Duran sí o sí menos de 3 minutos Vale, pues entonces El tiempo límite son 3 minutos Sí Y el que tire más torres Es el que ha ganado Entonces si lo vemos de esa forma Es como un Clash Royale Pero siendo MOBA Lo que es el sistema de juego De Clash Royale Pero con MOBA No sé, a mí me ha molado bastante De momento me ha gustado Por lo que digo De que los otros MOBA Que hay ahora mismo De móviles Todos los que he nombrado Vainglory Mobile Legends Arena of Valor Todos tienen quizás Sus cosas concretas Todos tienen su algo especial Pero al fin y al cabo No se diferencian en gran parte Del League of Legends Y es lo que yo he dicho muchas veces Yo tengo un buen ordenador Y siempre que me apetece Jugar a un MOBA Cojo y juego al League of Legends Entonces Que este juego Se haya algo diferente Mola Porque eres tú contra otro No dependes de un equipo Que a mí eso es algo Que me pone muy de los nervios En los juegos de móviles Porque en los juegos de móviles Quieras que no Siempre hay jugadores peores Que en ordenador Eso siempre me he dado yo cuenta Porque el móvil Tiene acceso a cualquier persona Y un ordenador Hombre No te digo que no vaya a haber niños pequeños Con un ordenador Pero es más fácil Que tenga un móvil Ahora Hoy en día A un niño de 10 años Se le regala un móvil Y ese niño con ese móvil Se instala el Arena of Valor Y te toca en tu equipo Y te apropia la partida Entonces Que sea uno contra uno A mí me gusta Yo lo siento Pero no soy cooperativo En estos juegos Así que Guay Acercando una nueva liga Liga 2 común Confirmar Así que bueno No sé si haré serie De este juego Y tal De momento me apetecía Subir primeras impresiones Para que también veáis un poco Vosotros como es el juego Que lo conozcáis Y que me digáis un poquito Que os parece Yo por mí podría hacer serie El problema que veo Para hacer serie Es que ahora mismo Tengo muchos juegos activos Ahora mismo estoy jugando A Sonic Forces A Digimon Links Y a Monster Legends Y Yu-Gi-Oh! Duel Links Porque alguno se lo pregunta ¿Tiene pinta? No tiene pinta no Os lo digo ya Lo he abandonado ¿Por qué? Porque entró Digimon Links Que me gustó Saqué Yu-Gi-Oh! Entró luego Sonic Forces Y casi he sacado Digimon Links Pero no lo he sacado del todo Porque en fin No lo he hecho tampoco Muchas horas al Sonic Forces Pero la cosa es que Si ahora empiezo a jugar a este juego Ya os digo que Alguno de esos dos Voy a tener que sacar Probablemente saque el Digimon Links Porque no están metiendo Tampoco ninguna actualización nueva No hacen más que meter Eventos muy repetitivos Típicos de Bandai Y la verdad Tampoco ya Ya habiendo jugado Tantos juegos de Bandai Tengo muy claro que Que les encanta La repetitividad En los eventos Así que seguramente Saque de las series Que subo normalmente Digimon Links No digo que ya Pero probablemente Juegue una semana más Y si veo que no meten Ninguna actualización buena Ni nada por el estilo Sino que sigue siendo lo mismo Y sigue estando el coliseo cerrado Porque es que ahora mismo No tiene ni jugador contra jugador ¿Sabes? Por sacar ahí Y sube por ejemplo Una serie de este juego De esta forma me gustaría Esperar un poquito más A ver si va saliendo para Android O si sale para más países Porque lo suyo De este tipo de juegos Es jugar cuando jugáis también vosotros Es que si empiezo a hacer ahora Una serie Probablemente muchos de vosotros No puedan seguirme jugando Así que por eso Voy a darle un par de días Probablemente No sé cuánto Pero tres días quizás Y en tres días A lo mejor empiezo a hacer Alguna serie Si es que la hago O lo que sea Y esto es lo que es Global Tiene hecha global también por aquí Tiene alianzas Que se desbloquea con 280 copas Bueno entonces es chulo O sea tiene todo el juego La verdad que ha salido Bastante competido Y bastante guay Centro de mensajes Recompensa diaria Reclamar ahora Bienvenido a Champions Destiny Este juego aún está en versión beta Cualquier comentario Sugerente que es bienvenido A mí no sabía que estaba en versión beta Comprobar ahora Bueno ya esto lo seguiré bicheando Yo por mi cuenta La mía las tetillas de Tessa I lost this one It was really well I lost this one I lost this one Ah esto es un personaje nuevo ¿No? ¿O no? Creo que sí Hay aquí un vídeo O esto es un trailer 3 minute real time battles Esto es el trailer supongo Mira ese parcial muros de Arthur Anikilis o no es el personaje que tengo yo Lo que pasa es que ahí salía con 3 estrellas Es que realmente Por lo que estoy viendo Los personajes se pueden chetar mucho Porque se pueden subir de nivel Se pueden equipar armas De hecho antes conseguí un arma Y no la equipó ni nada Es que no sé ni dónde se equipa Eso tendré que ir viendo A ver cómo se voy Cómo cierro esto aquí A ver Tenemos PvP, Alianza, Campaña, Cofres Tenemos además dos cofres disponibles Cofre gratuito Este será el que sale cada cierto tiempo Supongo Oro y Gema Y luego aquí había otro uno Que no sé ni lo que es Porque le da demasiado rápido Campeón duplicado ¿Y esto? Vale eso era Cofre campeón diario Ah mira Cada día dan un campeón Y me toca uno repetido Y mismo de su suerte No sé cuántos campeones Pero tengo tres Y me toca uno repetido Cofre campeón Obtengo un campeón De dos a cuatro estrellas Get now Por cien gemas Obtengo un campeón Hostia esto está guay Cofre de runas Cofre de armamento Cofre cristal Está interesante Está interesante Vale Por lo que veo Hay bastante contenido Para hacer beta Y haber salido hace poco Ha salido con bastante contenido Bastante chiche Inventario Quizás donde está lo que estoy buscando Es que quiero ver Lo del arma esta que me dieron antes Armería posiblemente Si aquí es donde lo tenemos Bueno esto no Esto es para crear Para crear armas Mi armamento Aquí es donde lo tenemos Ah vale que lo equipe a este Lo habré equipado Sin darme cuenta en el tutorial Que hecho ¿Lo he desequipado? Ah no Es que no De repente había desaparecido En fin gente Me voy a ir dejando ya por aquí Este vídeo Yo creo que ya hemos probado Bastante juego Y la primera impresión Ha sido buena Así que nada Decidme Si lo podéis probar Podéis decirme Que os parece Y pues eso Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós